Cada semana grabamos una canción de los comentarios y te dejamos el link para que la descargues en mp3. ¿Cuántos secretos hay de ti? Porque esta canción de alguna forma me recuerda a ti. La vuelvo a repetir hasta poder dormir mientras derramo un trago aquí. Quiero saberlo. Si este sentir mutuo es. Yo estoy perdido hoy. Que te quedes lo esperes. Sabemos tú y yo. Que las noches son para decir lo que en el día no se dice bien. Voy donde estás tú. Pensaste en llamar si sola estás tú. Pues yo lo hago aún. Quizá estoy muy ocupado en ser de ti para ver aún a quien no sea tú. Hoy donde estás tú. Si este sentir mutuo es. Que te quedes lo esperes. Sabemos tú. Que las noches son para decir lo que en el día no se dice bien. Que las noches son para decir lo que en el día no se dice bien. Has pensado en llamar. Quieres que me agraste hacia ti. Solo haz clic aquí. ¡Gracias e juro! Gracias.